¿Qué pedo cabrones? Soy yo, Emanuel, el nuevo invitado especial de Basset Loquendo. El día de hoy les traigo otra leyenda asquerosa de México, titulada Mexican Sugar Dancing. Se sugiere discreción. Al igual que el vídeo de Acapulco Kids, no hay mucha información sobre esta leyenda, pero abajo dejo algunos links de donde saque esta historia. Bien, empecemos. La frase Mexican Sugar Dancing comenzó a aparecer hace algunos años en los foros de contenido morboso y hace referencia a un espectáculo del gusto necrofílico. Según la información que recabe, la práctica consiste en desenterrar cuerpos en descomposición avanzada, se les conecta cables de electricidad, o se equipan como los títeres, con el fin de complacer los deseos sexuales de los clientes. Se cree que este tipo de servicios, son producidos en los más selectos centros nocturnos underground, de la frontera mexicana. Específicamente en Tijuana y Nuevo Laredo, también pueden visualizarse en la de Edpue, donde operan como las Redroms, fijan un monto a pagar, para que el usuario pueda tener acceso a él en vivo, donde puede participar sugiriendo sus más oscuros deseos. Yo no he sido testigo de este tipo de actos, pero creo que posiblemente exista teniendo en cuenta el tipo de contenido que hay en esta parte del internet. Mexican Sugar Dancing, a mi parecer, tiene cierta conexión con los Donkey Show, también producidos en Tijuana, bajo la influencia underground. Estos shows muestran a mujeres teniendo relaciones sexuales con un burro, cabe mencionar que dejaron supuestamente de existir a mediados del siglo XX, y en la actualidad la frase Donkey Show hace referencia para describir una situación que se ha convertido en un desastre completo. Escarbando en la profundidad de la huevo oscura, encontré información acerca del uso de hombres y mujeres en extrema delgadez, casi pareciendo muertos, para realizar el Mexican Sugar Dancing. Debido a la poca información de esta práctica, aquí va un extra de uno de los iconos más famosos de la cultura underground, y que en algún momento de nuestra vida nos perturbo o en mi caso así fue. Obedece a la Morsa En el año 2007, un vídeo con el título, Obedece a la Morsa, apareció en Youtube. Rápidamente surgieron teorías conspirativas en torno al protagonista del vídeo, las cuales afirmaban que el vídeo fue creado por una secta satánica llamada, La Morsa, además de contener mensajes subliminales, induciéndote a unirte a su culto. Pero la verdad es menos oscura. El vídeo editado fue tomado de un documental independiente titulado, The Goddess Bundy, dirigido por Nick Bougas, director, ilustrador y productor discográfico estadounidense de documentales en el año 1994, centrado en la vida de Sandy Crisp, una drag queen, actriz y modelo. Ella nos da un recorrido por los clubes nocturnos transgénero, lésbicos y gays clandestinos de Los Ángeles, California. Sandy nació el 13 de enero de 1960, afectada por poliomielitis desde pequeña, creció en orfanatos de niños discapacitados donde sufrió abuso sexual, la deformidad de su cuerpo se debe a los negligentes tratamientos médicos, que consistió en implantar una barra de acero que abarca desde la zona superior a la inferior de su columna vertebral. Con el fin de reforzarla, se casó con un hombre, el cual murió en la década de 1980. Seis años después trabajó como modelo del fotógrafo Joel Peter Wittkin, realizando un desnudo artístico para la obra Lade. Ya en los años 1990, se volvió drag queen y cambió su nombre a The Goddess Bundy, la diosa coneja, rápidamente ganó popularidad. Inmediatamente al estreno del documental sobre su vida, se relacionó sentimentalmente con un ex convicto recién liberado de prisión, llamado Rocky. Vivió por un tiempo en una casa remolque con él y su suegra, pero tuvo que terminar su relación debido a abuso doméstico perpetrado por su pareja. Sandy ha aparecido en varias películas, cortometrajes y vídeos musicales, destacandoce en la canción, The Doppler Show, donde es la protagonista del clip junto a Marilyn Manson. Bien, aquí termina el vídeo. No olviden dejar sus likes, comentarios, visitar mis otros vídeos y activar la campanita de notificación. Sin nada más que decir, los saluda Base Gloquendo.